hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a instalar el software jubyter notebook en ubuntu 18.04 bueno comencemos lo primero que hacemos es ir a inicio y abrir una terminal para lo cual escribimos en el buscador terminal y damos clic en el ímpolo de terminal luego escribimos en esa terminal lo siguiente sudo apt get update sudo apt get update recordemos que todo tiene que ir en minúscula aquí cometí el error de escribir la primera en mayúscula pero se puede corregir muy fácilmente simplemente escribiéndolo todo en minúscula después de que escribimos sudo apt get update presionamos enter para que ejecute el comando luego introducimos nuestra contraseña y le damos enter esperamos a que termine de actualizar los repositorios de ubuntu momento no se demora mucho se demora más bien poco ya casi ya casi ya casi listo bueno después de eso vamos a escribir sudo apt get upgrade sudo apt get upgrade y damos enter nos pregunta si queremos confirmar le decimos que sí y esperamos a que termine de actualizar el software que está instalado en nuestro computador con ubuntu y cuando termina esto vamos a asegurarnos de tener instalado python para lo cual escribimos sudo apt get install python 2.7 sudo apt get install python 2.7 en la consola y le damos enter sudo apt-get install python 2.7 en este caso no fue necesario instalarlo en este caso no fue necesario instalarlo porque ya lo tenía instalado pero en algunos computadores es necesario porque no lo trae instalado de fábrica luego de esto para instalar pip escribimos lo siguiente sudo apt-get install python-pip como siempre le damos enter y confirmamos que si queremos instalar lo que se ocupe memoria luego para instalar python development usamos los siguientes comandos sudo apt-get install python-dev con v sudo apt-get install python-dev le damos enter y confirmamos este fue el comando que usé sudo apt-get install python-dev ahora para verificar que si quedó instalado python vamos a escribir python 2-version y con esto nos va a mostrar la versión de python que tenemos instalada luego vamos a verificar el pip escribiendo pip 2-version y con esto nos va a mostrar la versión de pip que tenemos y donde está ubicada para complementar lo que tenemos se puede instalar ip python pero no es fundamental no es completamente necesario y finalmente vamos a instalar jupiter por fin así que vamos a escribir sudo pip install espacio jupiter y le damos enter y esperamos a que termine de instalar y esperamos a que termine de instalar repito este fue el comando que se usó sudo espacio pip espacio i n s t a l l espacio j u p y griega t e r finalmente para verificar que si tenemos instalado jupiter escribimos jupiter espacio notebook y enter y como ven pues aquí nos abre jupiter aquí nos abre el notebook y pues ya podemos comenzar a hacer programas ya podemos comenzar a divertirnos haciendo programas de todo tipo de inteligencia artificial de arreglos de lo que sea podemos empezar a utilizar python comenzar a programar en python bueno muchachos esto ha sido todo por este vídeo espero les haya sido útil espero haya podido instalar su jupiter nos vemos en un próximo vídeo recuerden suscribirse darle like y si pueden dejar un comentario hasta pronto goodbye y 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